Bueno, el tema es la convocatoria de la selección de Costa Rica. Vamos primero a repasar quiénes fueron los 23 convocados por el técnico Oscar Ramírez para los dos partidos amistosos. Ahí están, es Keylor Navas, Leonel Moreira y Kevin Briseño. Ahí está, perfecto. En zona defensiva aparece Cristian Gamboa, Ian Smith, Brian Oviedo, Kendall Waston. También tenemos a... Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Johnny Acosta, Giancarlo González, Oscar Duarte. Y luego... Todos estos legionarios. Después, en zona de medio campo, Wilmer Asofeifa, David Guzmán, Yeltsin Tejeda, Celso Borges. Y... Continuamos, Ulises Segura, Daniel Colindres, Rodney Wallace, Brian Ruiz, el capitán del Sporting. Y faltan los delanteros. Y en ofensiva, ojo, Yendrik Ruiz, Josué Mitchell, Marco Ureña. La lista de Oscar Ramírez para enfrentar a Escocia y Tunis. La famosa lista, ya está, ya no hay más que decir, quedaron fuera algunos. Primero, antes de hablar de los que quedaron fuera, ¿qué nos pareció esta lista de 23 que dio el técnico de la selección de Costa Rica? Empiece usted, país. Bueno, a qué fierrito caliente que me das. Bueno, estoy de... A ver, respeto la decisión del técnico, pero estoy en desacuerdo. Le voy a robar las palabras a mi compañero Maynor. Creo que falta, como sabemos, el delantero estrella del fútbol nacional. Pero, bueno, hoy hablé con varios de los chicos nuevos convocados. Les desee un montón de suerte. Ojalá que den resultado. Y, bueno, ojalá que de esta lista que acaba de dar el macho saque las mejores conclusiones para lo que se viene, para el Mundial. No dije nada. En desacuerdo. Sí. Es que digo, estoy de acuerdo, pero... Pero qué bien. Ah, no dije nada. Nada. No, no, o sea, básicamente se los voy a resumir. Él dijo, ni la una ni la otra, sino más bien todo lo contrario. Bueno, pareces a un estilo similar al macho Ramírez. Oh, yo sé que me estoy lavando las manos. Que dice una cosa y después dice otra, pero no se le entiende claro. ¿Este es el espejo? ¿Puedo decir algo? Ah, ok, ok. ¿Puedo decir algo? Claro, yo hoy más que nunca quiero que hable el señor, no, no sé por qué. ¿Qué? Anda feliz. Anda feliz. Lo veo feliz a él, lo veo feliz. Deberían de hablar ustedes por su Jonathan McDonnell, que ayer en la noche estaban acá aplaudiéndole que estuviera McDonnell y que llegara McDonnell y que hay que darle a las 10. Yo no entiendo una cosa. Claro, ayer todos estaban pidiendo. Por supuesto. ¿Cómo no? Por eso. Por supuesto. Y no está. Actual del fútbol de Costa Rica. Y no está. Yo quería que hablara para contradecirlo. Y le digo, Solís, me hizo falta en esta lista. Johan Venegas, Rándal Azufeifa y Cristian Bolaños, para mí. Ah, no, pero... Para la argolla de Daniel. Me hizo falta. Este señor no es que sabe de fútbol. ¿Cómo vas a decir que Johan Venegas tiene que estar convocado si está haciendo un desastre? Estoy apirando, País. Está haciendo un desastre en el fútbol. Le repito, País, parece que no le quedó claro. Me hizo falta Johan Venegas, Rándal Azufeifa y Cristian Bolaños. Me hizo falta. O sea, que tendría que estar convocado. Dos veces lo dije ya. Lo que ayer se habló, lo que ayer se habló y en el caso específico lo que yo dije ayer fue que por merecimiento definitivamente McDonald's tenía que estar en la selección. Hoy me doy cuenta que algún problema deben de haber tenido, definitivamente no me cabe la menor duda. Y está bien, el técnico tiene la decisión y puede decidir si está o no está en la selección. A mí, y por primera vez voy a decir algo, a mí me hace falta algunos jugadores y Cristian Bolaños, Rándal Azufeifa, me hicieron falta. Inclusive, a ver, por el proceso que han tenido, ya vimos que el machillo no va a cambiar. El machillo va a irse con su gente y dos o tres sorpresas, que es lo que va a haber. Ya no hay mucho tiempo. Él ya está llamando a algunos, siento yo. ¿Para qué? Para relleno. Para no, para no... ¿Para premiar? Para no tener, no, para no tener problemas. ¿Y también es válido? Yo le digo a Dani, Dani, no solo nosotros cinco dijimos que McDonald's y no solo nosotros queríamos a Mac. Todo el país quería a McDonald's, su mayoría. No con todos. Su mayoría, su mayoría. Y por supuesto que ahí hay algo interno, por supuesto que hay algo personal. Es un problema de Camerino. Pero bueno... ¿Por qué? Si es un problema de Camerino es porque o el técnico no quiere a Jonathan McDonald o gente no quiere a Jonathan McDonald. Para mí que está dividido entre el técnico y ciertos compañeros que tienen ya mucha jerarquía o mucha potestad dentro del equipo. Pero a mí me parece sumamente... Eso delicado, ¿verdad? Sí, pero... Si eso pasa... Si eso pasa, no es serio. Pero es la primera vez que lo escucho. Delicadísimo, sí. Pero es la primera vez que lo escucho. No, y yo les puedo decir algo, o sea, bueno, no importa. A él no se le acaba la carrera futbolística aquí. Sí, es más, en el clásico quiero ver muchos goles de Jonathan McDonald. Muchos. Yo hoy sí, no sé, no entiendo la convocatoria de Óscar Ramírez. Realmente no sé bajo qué criterio convocó esta vez. No sé si por alto rendimiento, por los jugadores de confianza, pero veo unos de confianza que no están, que los dejó por aquí. Le preguntan por Jonathan McDonald y dice que es que por estatura o por físico quiere otros. Y después yo me pongo a ver, en todos los equipos del mundo tienen jugadores pequeños que dan la talla. O sea, el bueno no es porque mida metro noventa de estatura. Hoy leí algo que usted me... Sí, estaba leyendo un comentario de Jorge Camaño que decía que si el mismo Óscar Ramírez hubiera sido entrenador de Óscar Ramírez en el Mundial de Italia noventa, no lo llama por el físico que tenía. Entonces, yo estoy con esto. O sea, no encuentro la justificación si convocó esta vez por jugadores de confianza, porque veo que unos de confianza no están, o por rendimiento. Entonces, completamente un desorden es lo que veo yo para estos amistosos que eran fundamentales. Siento que se lavó las manos no llamando a Venegas y no llamando a McDonald's. Porque al final Venegas iba a ir. Sí, y no, no, y entonces dice, me lavo las manos y que no llame a Mac, tampoco a Venegas. Ya va, un momento, nada más.